Este es un machiquete por andar así, con gente de perros, pero es mejor que esta es la práctica. Este es el machiquete. ¿No? Este es el machiquete. Este es el machuete. Este es el machuete. Este es el machuete. ¡Gracias! ¿Qué fue esto? ¡Gangs! ¡Oh! ¡Gangs! ¡Oh! ¡Gangs! ¡We are having this with each other! ¡Now I have a new memory card! ¡Another 2 Gigs! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!